Según un análisis compilado por Rutters, una lata de aluminio es responsable de 1.300 gramos de emisiones de dióxido de carbono, lo que equivale aproximadamente a las emisiones producidas por conducir un coche de 7 a 8 kilómetros. La industria del aluminio produce un aumento en los gases del efecto invernadero perjudicial para el medio ambiente, al igual que otros gases tóxicos. Ha llegado el tiempo de cuidar el planeta, porque es el hogar de toda la humanidad. Si no conocemos cuánto tiempo tardan en desaparecer algunos de los materiales que desechamos a diario, entenderemos mejor la importancia de reciclarlos. No reciclar una lata de aluminio puede suponer que sus componentes permanezcan en la naturaleza miles de años. Concesionario de latas No reciclar una lata de aluminio puede suponer que sus componentes permanezcan en la naturaleza miles de años. No reciclar una lata de aluminio puede suponer que sus componentes permanezcan en la naturaleza miles de años de mañana.